Mábal que le pare y me, a llenar de lluvia Seco a to y te enoja el jo, a to y no jano La alegre sensación 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 Mábal que le pare y me, a llenar de lluvia Seco a to y te enoja el jo, a to y no jano Nadie puede más quitar, este amor que tengo a ti Aunque lejos estés de mí, mi consuelo eres tú Y no culpo yo a nadie, pues mi gusto hay de ser Aunque tú ya no me quieras Igual yo te quiero a ti Mábal que le pare y me, a llenar de lluvia Seco a to y te enoja el jo, a to y no jano Amén 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 Amén